Patagonia Hace 70 millones de años, en lo que hoy llamamos Patagonia, acechaba un feroz dinosaurio carnívoro. Un gran depredador, corredor ágil y veloz. Se trasladaba sobre sus patas traseras fuertes y robustas. En general, los grandes dinosaurios carnívoros tienen brazos reducidos, pero en los del grupo de los abelisauridos como este, la reducción es tal que es posible que algunos de sus integrantes hayan carecido de brazos por completo. Se alimentaba de dinosaurios herbívoros, a los que mordía con sus afilados dientes. Su mandíbula le permitía ampliar la capacidad de la boca para tragar trozos grandes de carne, al igual que muchos reptiles actuales. Debajo de su esqueleto, casi completo y articulado, se encontró una impresión del cuero en la roca. Este hallazgo permitió inferir que su piel, con una estructura parecida a la del camaleón, era áspera, gruesa, escamosa y sin evidencia de plumas. En la frente tenía dos cuernos macizos y fuertes que se proyectaban hacia los lados. Con ellos arremetía contra sus víctimas. Por este motivo lo llamaron Carnotauro, el gran toro carnívora. Estos característicos cuernos hacen de Carnotaurus sastrei un dinosaurio carnívoro único en el mundo, un dinosaurio que habitó nuestra Patagonia.